Nos encontramos acá para anunciar la jornada del 16 de julio, una jornada de recolección de sangre, un trabajo que realizará en forma coordinada con las personas que vienen el banco de sangre del hospital y por eso nos va a hablar la directora, la jefa del servicio de sangre del hospital y también anunciar lo de la conformación de la Comisión Pro Hemocentro Paysandú y que acaba de conformar la directiva y también la presencia de la gente de Fugman, que son pilares en el tema de la recolección de sangre en Paysandú y la gente de Aut. Vamos a estar viviendo una vez más una jornada de extramuros, de recolección no solo de sangre, sino de plasma convalesciente. En esta oportunidad estamos trabajando en forma coordinada con el Hemocentro de Maldonado, para lo cual ellos van a aportar su Hemobus, conocido ya por la gente de Paysandú, que ha venido en varias oportunidades. En ese Hemobus se va a hacer colecta de sangre convencional, de sangre total. Aparte vamos a contar con la UMA, que es una especie de van, una combi, que está dotada con dos máquinas de aféresis para la colecta de plasma convalesciente. COVID. En este sentido ya hemos estado y acabamos de entrevistar donantes, en los cuales nosotros ya le hacemos la entrevista, evaluamos si tiene un buen caudal venoso, se le extraen muestras para estudios, para dosificación de anticuerpos que se envían a Montevideo. De manera que los donantes que vayan ese día a esta camioneta, a esta máquina, ya están perfectamente estudiados para poder donar, para que sea una donación efectiva, que se estiman en esas dos máquinas unos 14 donantes que vayan en el día. La donación en la máquina va a ser desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las donaciones en Hemobus, que ahí sí es de donaciones convencionales, desde las 8 y media de la mañana hasta las 14.30. Y aparte vamos a contar con la carpa, una carpa cedida por el ejército para aquel paciente que haya tenido COVID y que esté de alta y quiera acercarse a recibir esa entrevista, a ver si realmente califica para donante de plasma, se van a extraer esas muestras también para después enviar a Montevideo y para que en una segunda instancia después puedan donar. Y decirle a la población de que se hagan presente el viernes 16 y agradecer que se conformó la Comisión, la Asociación Civil Pro Hemocentro, regional, acordemos eso, que esto es regional. Y bueno, quien le habla, quisieron que sea la presidenta. Y quien me acompaña es Renzo Banzini como secretario y a Deber Meaza como tesorero. Bueno, vamos a empezar ya socialmente a caminar todos juntos, porque esto es de todos juntos. Y en cuanto tengamos más novedad o para que nos acompañen, le hago ese llamado a toda la población, a toda la población que en este proyecto nos tiene que acompañar. El Hemocentro es de todo.